Bueno, continuamos con charlas de café y ahora tenemos un momento exclusivo dedicado a la belleza. Vamos a hablar un poquito de lo que es la última tecnología en estética para el cuerpo, para mejorar ya de cara a la primavera. Falta poquito, vamos pensando en ponernos a tono con el cuerpo y para eso llegamos a Belleza Infinita y aquí nos recibe Andrea Castro y tenemos una modelo de lujo también para mostrar este tratamiento. ¿De qué se tratan? Específicamente, lo último en tecnología, lo que es estimulador muscular. Bien. Sí, trabaja con ondas magnéticas estimulando el músculo que en pocas secciones da excelentes resultados. Muy bien, ¿esto vendría a reemplazar los abdominales? Es algo así, no, sí, 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 en realidad es algo así. Si bien uno siempre sugiere que la actividad física hay que hacerlo, tal cual. Te ayuda a esa parte difícil de lo que es la estimulación del músculo que a veces cuesta tanto, como es glúteos, abdomen, la entrepierna. Se puede trabajar todas las partes del músculo, brazos, incluso ese es uno de los aparatos, uno de los únicos aparatos que se puede trabajar, lo que es mamas. Ajá, sin que afecte, digamos, la parte del músculo. Sin que afecte. Exacto, porque son... Para tonificar gustos también. Hay pocos equipos estéticos que trabajen lo que es la parte de mamas, o sea, prácticamente no hay. ¿De dónde es esta máquina? ¿Sabemos de dónde viene? Mirá, esta es una marca nacional, en realidad, sí, estos son nacionales. Si bien hay otros equipos que vienen de afuera, exacto. Pero estos sí, son nacionales, y la verdad que dan unos resultados fabulosos. ¿Cuál es la diferencia con el electrodo, que es por ahí lo que nosotros más conocemos para esto de la estimulación? Y que del electrodo somos como más dependientes, tenemos que estar sí o sí dos veces por semana en gabinete para obtener el resultado que queremos. También el tema de la potencia, el electrodo, si no lo trabajamos a una potencia importante, alta, si bien a medida que el músculo va estimulándose, se va resistiendo más. Claro, tal cual, se va resistiendo un poco más. Hay que empezar gradual con el electrodo. Es como la actividad física. Es como la actividad física. ¿Con este podemos arrancar con todo? Claro. Sí, bueno, tiene potencia, sí, tiene una potencia que se puede trabajar. En el modo más alto, al 100% de potencia, o se lo puede bajar a un 50%, a un 25%. Depende de lo que resiste a la persona. Claro, porque hay músculos que, por ejemplo, un músculo que trabaje en el gimnasio va a resistir de una manera, y otro que esté flácido va a manifestarse de otra manera a tolerancia al impacto, más que nada. Perfecto. ¿Con ella, con qué vamos a empezar? Bueno, acá vamos a hacer una práctica con Carmen. Hola, Carmen. Hola, Carmen. Gracias por prestarme. Esto es ponerle el cuerpo al trabajo, literalmente. Preguntarnos ese lomo, ese lomazo. Siempre, viste, me toca. Muy bien. Ahora después te voy a poner el micrófono para que me cuentes la sensación, para que también las personas que no han probado. ¿Vos lo has hecho esto? Sí, sí, sí lo he hecho. No, la sensación no es como un impacto, vos sentís el movimiento en el músculo, pero después no duele, sin dolor o totalmente. No, la verdad que es bárbaro. Muy bueno. Bueno, a ver, entonces, ¿cómo hacemos? Igual Carmen es una clienta que siempre hace actividad física. Bien, eso es importante, eso suma un montón. Sí, a nosotros nos encanta el tema de la estética y que venís y te se acostás y salís divina y todo, pero la actividad física es irreemplazable. Es necesario, chicas, hace bien. No solamente al cuerpo, sino a la mente y al alma. Total, totalmente. Bien. Ya decía, yo no hago actividad física, pero no sé cómo yo. Sí, sí. Por ahí, bueno, a veces por cuestiones de tiempo y de trabajo, como en el caso mío, lo único que hago es por diapia y radiofrecuencia, chicas, pero bueno. Y miren cómo está. Miren si funcionan estos tratamientos. Cuando puedo una buena clase de pilates, es recomendable. Muy bien. Bien, vamos a comenzar. ¿Te ayudó? Se enredó, ahí. Está acá, mirá. Dame. Cuando viajamos a la zona, lo tengo todo. Ahí, bien. Vamos a trabajar en el abdomen, el músculo. Esto trabaja músculo por músculo. El recorrido del músculo, siempre es importante colocarlo bien como va el músculo, ¿sí? Primero vamos a hacer recto. Recto, que es este. De acá. De acá, exacto. Los centrales. Bien. Alto y bajo, ¿sí? Bien. Hay que tratar de no tener cosas de metal. Ajá. Vamos a ponerle a Carmen una potencia al 100%, porque ella lo resiste. Se va a escuchar un ruido que es lo más molesto que tiene el equipo, pero es súper, se tolera, es placentero, no es que... ¿Cómo se ve la reacción del cuerpo? ¿Cómo está estímulado? ¿Cómo lo trabaja? Totalmente. ¿Te obliga? Sí. ¿Cómo van esas primeras sensaciones? No, bárbara, a mí me encanta. ¿Qué quieres que te diga? Es mucho marido que el electrodo trabaja mucho más el músculo. Y ves el resultado. En la primera o segunda sección, pues ya ves los resultados de cómo está trabajado el músculo. Sí. Sí, recomendable totalmente. ¿Y cuánto dura una sesión de esto? Por ejemplo, yo trabajo, tengo combos en abdomen, más o menos unos 15 minutos. Bien. Primero trabajo el abdominal recto, luego los oblicuos. La doy vuelta a la clienta, trabajo glúteos, que ahora vamos a hacer una muestra de glúteos. Porque, ¿qué es lo bueno de esto? Que trabaja músculo por músculo. Trabajas en la parte de glúteos los tres músculos principales de la cola. Entonces, eso es lo que hace que te redondee bien el músculo. Igual se puede trabajar cuádriceps. Eso te iba a preguntar, ¿en qué parte se puede utilizar? ¿Para qué músculos puede ir? Todos. Comenzando por, se puede trabajar mamás. Mamás arriba, abajo. ¿Hay algún tipo de prescripción para lo que es busto? ¿Hay algún tipo de persona que puede no tolerar este tratamiento? No, no tiene contraindicación. No, no, no. Prácticamente no. En brazos, sí, bíceps, tríceps. Para los brazos es genial, que es el lugar donde cuesta tanto tonificar el salero. ¿O bien? Tal cual. Por ahí uno hace más ingapión en lo que es abdomen y glúteos, pero se puede trabajar todos los músculos del cuerpo. ¿En una misma sesión se pueden trabajar más de uno? Sí, en una misma sesión se puede trabajar más. ¿Cuánto? ¿Una sesión completa, digamos, para trabajar un poquito todo? Y un cuerpo completo más o menos una hora, una hora y pico, una hora y media más o menos. ¿Y cuántas veces por semana y durante cuánto tiempo para empezar a...? Una vez por semana. Se hace una vez por semana y están indicadas entre 8 y 12 sesiones. Bueno, si les parece, vamos ahora con la magia de la televisión a mostrar cómo queda en glúteos. Uno de los más pedidos debe ser, ¿no? Bien, en glúteos, sí, tal cual. El glúteos es lo que más piden. Vamos a trabajar glúteo mayor. Bien, perfecto. Glúteo medio. Y esta partecita, que es la que siempre se cae, ahí. Esto durante unos 20 minutos, más o menos. 15 minutos, más o menos, glúteos. Trabajamos ahí. Otro de los músculos principales que sostiene la cola, que es el isquio tibial. Lo trabajamos. Esto sería para levantar, Diego. Exacto. Este músculo. ¿Ves? Bueno, me encantó, Ande. La verdad que es fantástico. Además, placentero venir a tonificar los músculos, mientras que estamos aquí disfrutando de un momento en el que pensábamos un poquito en la vida. Nos tomamos unos minutos para reflexionar y tonificar a la vez. Por supuesto, pueden venir a consultar. Me imagino que cada persona tendrá sus particularidades. Pero tenemos opciones para todas. Tenés varias maneras. Sí, nos pueden preguntar por Instagram, por Facebook, por las páginas. No sé, importa. Abre el turno con tiempo porque tiene una agenda tremenda las chicas. Súper, súper saturada la agenda. Sí, gracias a Dios nos morré bien. Bueno, muchísimas gracias por ahora. Y vendremos a visitarlas para seguir descubriendo las diferentes propuestas de belleza infinita. Listo. Muchísimas gracias. Vamos a una pequeña tanda publicitaria y regresamos con más charlas de café. ¡Gracias! ¡Gracias!